No puedo ser contigo aquel payaso Que reía cuando debía llorar La noche que pasaste sin conmigo ¿Crees acaso que la puedo olvidar? Mis ojos ya no pueden más llorarte Mi voz que tú no escuchas quería hablarte Y busco en el silencio de mis noches Tu sombra, tu recuerdo, el perfume de una rosa Cualquier cosa que se me parezca a ti La huella de tu llanto, un olvido involuntario Cualquier cosa que se me parezca a ti Busco en el silencio de mis noches Cualquier cosa que se me parezca a ti Son las tres de la mañana y sentado aquí en mi cama Recordando aquel momento en que yo te conocí Te acuerdas de mí Busco en el silencio de mis noches Cualquier cosa que se me parezca a ti Soy el payaso de tus sueños Enmascarado en mil colores Que reía como un loco Cuando debía llorar Qué pena me da Busco en el silencio de mis noches Cualquier cosa que se me parezca a ti Busco en el silencio de mis noches 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 cualquier cosa que siempre parezca En el silencio de mis noches voy buscando enloquecido Recordando aquel momento en que yo te conocí, te acuerdas de mí Busco en el silencio de mis noches cualquier cosa que siempre parezca Somos ya el payaso de tus sueños, enmascarado en mil colores Que reía como un loco cuando debía llorar, que pena me da Busco en el silencio de mis noches cualquier cosa que siempre parezca Busco en el silencio de mis noches cualquier cosa que siempre parezca En el silencio de mis noches cualquier cosa que siempre parezca Busco en el silencio de mis noches cualquier cosa que siempre parezca Que quede claro, te quise con locura